¿Qué es el tema de los temas? ¿Qué es el tema de los temas? Yo creo que sí que él creía que era oportuno. Gracias Juan Antonio Cruz Triforio, gracias Gregory y sobre todo gracias a ustedes que me lo permiten. ¿A qué tema me refería yo? Bueno, al tema de lo que se llama la gobernabilidad. La gobernabilidad que de alguna manera u otra viene dada por las relaciones que se dan entre el poder político representado por el presidente de la república y los demás poderes del Estado. De tal manera que cualquier acción que se toma en política tiene repercusión. Para uno es positiva, para otro es negativa. Ha habido una resolución de la Junta Central Electoral con la que mucha gente está de acuerdo y yo le voy a decir que también estoy de acuerdo. Pero que obviamente produce un resultado de una circunstancia que ha sido diferente con relación a lo que existía. Existía una especie de entente no necesariamente pautado entre el partido revolucionario moderno en el poder y el partido que lidera a Leónel Fernández Reina en la llamada FUCU o fuerza del pueblo. Ahora, el resultado de la situación dada por la Junta plantea una circunstancia que habrá de ser entendida y atendida por el presidente Luis Abinadez. ¿Por qué? Porque yo les he dicho en otra ocasión y ahora les repito que no hay mejor momento en la República Dominicana para poder hacer las grandes transformaciones como ahora. Ahora que el gobierno todavía disfruta de una percepción altamente positiva de parte de la sociedad y que lógicamente tampoco no tiene mayores confrontaciones con la oposición. El propio Leónel Fernández Reina sugirió un pacto para el manejo del asunto del coronavirus y del arranque de la economía nacional. Para que ese pacto se vea que incluye otros pactos como el pacto eléctrico, el pacto por la educación ya fue hecho, el pacto por una reforma fiscal. No hay ningún momento mejor que este. Los que están en el gobierno, en este caso el PRM y el presidente Luis Abinadez, pues de alguna manera u otra tienen que mover las fichas y mover los pronunciamientos y las cosas en función de tratar de que ese tema, el tema referente a la gobernabilidad y a impactar necesariamente como tiene que impactar en los temas que hemos estado planteándoles a ustedes. Claro, el tema es largo y obviamente no se puede hacer en un solo espacio, seguiremos hablando de esto y de otras cosas más en la próxima ocasión aquí en Punto y Coma. Muchísimas gracias.